Viene la ayuda de Neymar, anteceder a la contra de Barcelona, que viene con Luis Suárez y con Pesci. Apertura para el Uruguayo, llega a pegar... El pistolero hacia el Uruguayo. Adelanta en el marcado Luis Suárez a la Barcelona. Toca para Jeremy Mati, viene a recibir ahí al balcón del área Neymar. Ya se está desmarcando por el costado a Luis Vidal. El pase de Sergio Bustín, la dejada perfecta, el remate y el golajo de Luis Suárez para marcar un golajo de bandera coral. Por parte del punto, el club Barcelona, una maravilla futbolística, una combinación tremendamente. En fuera de juego, el Valencia. Pelota para el Barcelona, se cumple el primer cuarto de hora de encuentro. Jeremy Mati con la pelota. Abre Jeremy Mati para... ¡Vaya caño de saco de Neymar a Barragán! Se va Neymar, tira la diagonal, Neymar, Neymar, Neymar. Otro regate más, la sacó Mustafi. Baja la pelota, Sergio Busquets ha entregado el balón. Dentro recibió Dalís Vidal, ha tocado el balón para Andrés Iniesta. Quiere cerrar a André Gómez Danilo. Deja pasar Neymar, llega Leo Messi. ¡Gobato del Barcelona! Todo el mundo pinta, todo el mundo salta. Aparece Leo Messi, que tira de recurso. De pinta con la cadera para derribar a Ryan como un castillo de naipes. Y marcar el tercero en una noche. Empieza a ser una oda al fondo por parte del Barcelona. ¡Qué capacidad para generar a Luis Suárez! Sale Messi, toca a Suárez. Balones de Arda en el pico del área, Leís Vidal. A pelota para Arda. Arda de tacón, Luis Suárez con a Messi. Messi solo, Messi. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Dos saconazos de Luis Suárez y el Barça que marca el centro. Toca Luis Suárez. No lo suficiente. Aparece Messi, la vuelve a robar. Sigue el peligro. ¡Gol! De Messi, Ryan. Falla para terminar de rubricar una noche en esposa en el Valencia. No la derralla. Así entrega la pelota para Leo Messi. Autor de un nuevo hat-trick en el FC Barcelona. Apertura perfecta Adriano. Tiene a ser Giroberto por detrás. Va a poner la pelota en el segundo palo. ¡Golazo de Luis Suárez! 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 La volvía a cazar Luis Suárez y marca el sexto. Ponca la pelota Arda Torá por dentro. ¡Golazo de Luis Suárez! ¿Cómo que ahora se lo darán a Luis Suárez? Ponca la pelota Arda Torá por dentro. ¡Golazo de Luis Suárez! ¡Tres de Leo Messi! ¡Siete! ¡Cero! semifinales de la...